Bueno, vamos a hablar de la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejercen las superficies para evitar ser traspasadas. Cuando nosotros colocamos un objeto sobre una superficie, lo que hace que sustente la superficie al cuerpo es la propia naturaleza de la superficie, ya sea una mesa o cualquier otro objeto. Si la mesa tiene la solidez suficiente y la cohesión suficiente entre sus átomos y moléculas, será capaz de vencer el peso del objeto. Recordemos que por el segundo principio de la dinámica, para que un objeto esté en reposo, las fuerzas tienen que ser cero. Así que si coloco un cuerpo sobre una mesa, como el peso de este cuerpo tiende a hacerlo caer, la mesa o la superficie debe ejercer una fuerza que se oponga en la misma medida que el peso. Es, al fin y al cabo, un reflejo del principio de acción y reacción que ya hemos visto. Así que la superficie se opone en la medida de lo posible y según sea su constitución a la fuerza que le ejercen los cuerpos que se apoyan sobre ella. Por eso, una superficie no ejerce una fuerza normal estándar, es decir, solo 200 N de fuerza normal. No, depende. Si coloco un cuerpo que le ejerce una fuerza de 2 N, la superficie responderá con 2 N. Si le coloco un cuerpo de 300 N de fuerza, la superficie realizará una fuerza normal opuesta de 300 N, compensando la fuerza que le ejerce a él y anulando el movimiento. Pero las superficies tienen una naturaleza, están constituidas de un determinado material y por tanto soportarán un máximo de presión. Así que si yo colocase un elefante sobre una mesa, seguramente no podría soportar el peso y acabaría rompiéndose. Lo que sí tienen las superficies es una fuerza máxima de reacción al peso que se coloca sobre ellas. Pero no olvidemos, la fuerza normal es la reacción que realiza una superficie a una fuerza realizada sobre ella, que intenta romperla o penetrarla. Así que, normalmente, cuando colocamos un objeto sobre una superficie perfectamente horizontal, la normal es exactamente igual al peso del objeto. El poder de las matemáticas y de la física. La cuestión es muy diferente si nos encontramos ante un plano inclinado. Si estamos ante un plano inclinado, cuando el objeto se apoya sobre el mismo, el peso que es vertical y hacia abajo se descompone en una componente que presiona perpendicularmente al plano y otra componente que mueve con el plano. Básicamente, si este es el ángulo de inclinación del plano, imaginaros que son 30 grados, o llamémoslo alfa, la componente que mueve a lo largo del plano va con el seno. Será el peso por el seno. Mientras que la componente que presiona sobre la superficie va con el coseno del ángulo del plano. Así pues, la normal, que como ya hemos visto, sólo reacciona ante la presión que se ejerce sobre ella, sólo reaccionará ante esta componente que presiona sobre el plano, es decir, la que lleva el coseno del ángulo del plano. Así pues, en este caso, la normal será perpendicular, como siempre, a la superficie y responderá a la presión que el peso ejerce sobre el plano, que será el peso por el coseno del ángulo. MG por el coseno del ángulo. Esto es en el caso de que tengamos un plano inclinado. Si por casualidad tenemos una superficie horizontal, colocamos el objeto, ya sabemos que la normal responde perfectamente al peso. Pero, ¿y si estamos en una situación en la que tiramos? Tiramos con una fuerza que no es ni horizontal ni perpendicular, sino una fuerza oblicua con un determinado ángulo. Tiramos del cuerpo como si lo agarrásemos con una cuerda y tirásemos de él. ¿Cuál sería la fuerza normal? Pues, si tiro con un determinado ángulo, esta es la fuerza que tira sobre el cuerpo que está horizontalmente, pues veremos que esta fuerza tiene una componente horizontal y una componente vertical, que en este caso levanta. Por lo tanto, no todo el peso del cuerpo será sujetado por la superficie, sino que parte será sujetado por la componente vertical de esta fuerza. Que si este es el ángulo, entonces esta fuerza, esta componente va con el seno. Sería F por el seno del ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Así pues, la normal sería igual al peso menos la fuerza, la componente vertical de la fuerza, es decir, la fuerza por el seno del ángulo. Así sería la normal menor. Esta es la explicación de cómo funciona la fuerza normal. Lo recordamos como un resumen. La fuerza normal reacciona a las fuerzas que ejercen, se ejercen sobre ella, para intentar penetrarla o romperla. Con lo cual reacciona de una forma idéntica, pero de sentido contrario, aplicando perfectamente el principio de acción y reacción. Pero debemos de tener en cuenta que la fuerza normal se debe a la constitución material de la superficie. Así que tendrá un valor máximo que no podrá superar y que dependerá de la estructura y composición de dicha superficie. Así que, superado dicho valor máximo, la superficie colapsará colapsará y se romperá y será atravesada por el cuerpo. ¿De acuerdo? Y luego la normal no tiene una sola fórmula, solo tenemos que atender a que responde a la acción que se ejerce sobre ellas. En el caso de una superficie horizontal sin más, es igual al peso y en dirección hacia arriba. En el caso de un plano inclinado, sería igual a la componente del peso que presiona sobre la superficie y será igual al peso por el coseno del ángulo del plano. En el caso de tirar una fuerza con un determinado ángulo, no será igual al peso, será igual al peso menos la componente vertical de dicha fuerza. Con esto queda claro cómo debemos calcular la fuerza normal que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se apoya sobre ella. Nos vemos en próximos vídeos, no olvides darle al like y suscribirte a este canal. El poder de las matemáticas y de la física.